¿Qué es la corrida de gala? En ese se vestirán de charro, las demás serán como normalmente se hacen a la usanza española. La petatera le caben para los espectáculos taurinos 5 mil personas, son 156 años que vamos a celebrar. Es una plaza que por su forma de cómo es construida, con petates, con sogas, no lleva nada moderno en su construcción, pues bueno, la hace muy muy especial para todos los villalvarenses, para México, para personas que han venido de otras partes del mundo, las hace una joya arquitectónica muy tradicional y creo que esa es una de las situaciones por la cual la petatera ha estado en el gusto de todos nuestros visitantes. Lleva materiales de la región que son petates, que son horcones, madera, sogas, isle, bambú, más o menos cosas, son los elementos con los que nosotros construimos. Y también comentarles, la petatera tiene por ahí adicionalmente los corrales que son hechos con pura madera de diferente tipo de maderas y tablas y que también es una joya arquitectónica el cómo se construye, porque también todo es hecho manualmente, no lleva nada de maquinaria y bueno, son los que nos dan la seguridad de nuestros toros bravos y de nuestro ganado que ahí se tiene. Gracias.